Unlimited Productions presenta ¿Qué es lo que hay, damas y caballeros? Bienvenidos a un podcast más aquí en A Solas con Genboy. Hoy estoy muy contento y no sé si decir contento o nervioso. Porque hoy tengo unos invitados que para yo afiliarme a ellos, estos feas son de cantazos, golpes, malos ratos. Uno de ellos recibía comentarios negativos de mí, a mí me decían negativos de la otra persona. Otro buscaba la manera de ser un artista en la televisión y trataba de ir todos los días, todos los días y nunca se les dio la oportunidad hasta que nos hicimos amigos. Quiero que le demos la bienvenida a José Luis y a Fabio Blasso. Gracias Genboy. Chicos, primero que nada, bienvenidos. Muchas gracias Genboy. Gracias Genboy. Este es el video. Bienvenido primero a A Solas con Genboy. Yo sé que ustedes también tienen sus programas, pero al final vamos a hablar de lo que ustedes traen. Vamos a hablar en esta noche, en este podcast, vamos a hablar de los mejores y los malos ratos. Pero yo creo que es mejor hablar de los malos ratos ahora, porque si alguien se quiere ir de ustedes durante el podcast, pues que lo haga en los malos ratos. Así que vamos a dejar los malos ratos para después hablar de lo bueno primero. En el 2020, estamos adelantando la trayectoria. En el 2020, pasó lo de la pandemia. Yo trabajaba para un canal, para Hola TV. No quiero dejar nada por el aire. Para aquellas personas que me criticaron aquella vez que yo hablé mal de Hola TV. Mira, Hola TV lo hizo mal cuando se acabó. ¿Cierto o falso? Bueno, aquí tengo a alguien que también trabajó conmigo y pasó la suya. De hecho, todavía te quedaron de pagar un trabajo, ¿verdad? Sí, qué opinión. Día, día, te salgo. Pero de pronto lo paguen, ¿no? Vamos, vamos. Bueno, eso lo dudo, lo dudo porque cosas pasan y suceden. Entonces, nosotros nos reunimos, estas personas que estamos aquí, José Luis, Fabio Lazo y este servidor, nos reunimos en mi casa, no teníamos oficina, no teníamos nada, no teníamos ni un centavo y decidimos abrir una compañía de producción y a la misma vez era una compañía como de entretenimiento porque tratábamos de entretener al público en las redes sociales, en las redes sociales. Y en eso creamos un programa para José Luis. Ya Fabio tenía su programa que era Ruedas y Aventuras, que era muy reconocido en Colombia. Y yo, pues seguía con mi programa de Tomatumbrey y también tenía Somos Boricua. Somos Boricua que para aquel momento José Luis también me ayudó y estuvimos un poquito. Un ratito con Somos Boricua. Pero nació José Luis. Y aquí salió José Luis High Definition. José Luis High Definition. ¿Estás calladito? No, que también. Estás escuchando hablar de la introducción. Todavía no hemos terminado la introducción, no hemos terminado la introducción. Entonces, este, hoy yo los invité a ellos porque a pesar de que hemos tenido peleas que ustedes ni tienen ni idea de las peleas que hemos tenido estos tres caballeros juntos en común, hemos sido muy amigables a la hora de la verdad. Este, nos hemos ocupado de preocuparnos del uno al otro, preocuparnos por la familia de cada uno de nosotros. Este, Fabio y su familia ha sido como una familia para mí, al igual que José Luis. Este, mi familia aprecia muchísimo a José Luis. Gracias. Y tu santa madre. Mi mamá, mi hermana, este, mi abuela allá en Puerto Rico. Este, y eso no quita que, ¿sabes? Lo que es trabajo es trabajo, pero lo que, lo que es laboral, lo que es laboral, y allá hay que arreglar, se arregla en el trabajo. Pero ya, de ahí, para afuera de la, después de la puerta, vamos y nos tomamos una cerveza y ya, y se olvidó el problema. Y lo arreglamos para el otro día. Oye, están aquí. En Azolas con Jembo. Y después de, estamos en el 2024, después de cuatro años. Wow. ¿Qué les parece? No, no, como pasa el tiempo, ¿no? ¿Nervioso? No, no, no estoy nervioso, este, al revés, como me toca hablar yo hablar. Cuando te toca hablar. Yo quiero, yo quiero, antes que Fabio comience, antes que Fabio comience, yo quiero que tú me digas a mí, los mejores momentos que se pasaron cuando iniciamos como un límite Latin Productions. Bueno, primeramente, darte las gracias a ti, Jembo, a Lazo, a Fabio. Primeramente a Jembo, porque fue el primero que vi, fue el primero que, que conocí. Fui, fui invitado una vez a, al famoso Mega Estación. A la Mega, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? No. ¿Cómo se llamaba eso? Hola TV. Y entonces, este, fui como invitado para ser entrevistado, por ser este, supuestamente, representativo de la, de los latinos aquí en Huerpamerica. Sí, él se quería representar diciendo que a él le gustaba que lo dibujaran de nuevo. Exacto. Tengo la evidencia. Exacto. No, 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 no. Nada más decir, a mí me gusta que me dibujen de nuevo. No, no, y de hecho, de hecho era uno de mis trabajos en Puerto Rico, pero de eso, fue mucho tiempo, hace 100 libras atrás, que yo hacía eso. 100 libras. 100 libras atrás. Hace 100 libras. Este, estamos hablando que yo trabajaba en la Escuela de Arte Plástica, para ese tiempo, imagínate, para 84, y siempre la parte artística siempre me gustaba. No era porno, por si acaso, no me vayan a buscar ahora en YouTube, no era porno. Pero cuando llego, en serio, cuando llego a conocer a Jemboy, lo veo muy activo, fui invitado varias veces a los programas tuyos, por eso fue que, por ende, llegué a tu, a tu, a tu casa, que eran los estudios, ¿no? Y, sinceramente, yo me siento muy complacido, porque aprendí, te lo he dicho muchas veces, agradecido, por lo, por lo que me enseñaste, lo que aprendí, lo que tal vez, tú no pensaste. ¿Qué aprendiste? Aprendí, fíjate, a, a tener paciencia. Aprendí, a, a trabajar en grupo, con ustedes. Aunque no teníamos muchas, eh, diferencias en verdad. Son, algunas, ciertas diferencias, como que era, tú sabes, normal, cuando se conoce a una persona. Deja las indiferencias para más tarde. Ok, lo bueno, lo bueno es que ahora mismo, este, basado en esa linda experiencia de conocerlos a ellos, he sabido lo que es las redes sociales, ahora mismo tengo un programa que se llama Hasta que se rompa el cuero, que se tramite los jueves, de siete a ocho de la noche, a veces ocho y media, depende del invitado. Y tengo también los lunes, Contra la Pared, que es con Antónica Ríos, que es considerado el mejor percusionista del mundo. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? La música. ¿Qué es lo que aprendí de esto? Sinceramente, las redes sociales es la televisión del futuro. Y entonces, aquí estoy, con los mejores, en este caso con Fabio Lazo, que es un lazo tirando el avioncito, la cuerda y tirando el avioncito, el drum, y en el Gen Boy, que muchas veces, tú sabes, viendo las cosas positivas que llegaban a ser tarde y me ponían nervioso para el programa. Pero, siempre resolvía, y fíjate, ahora es que entiendo, todos esos revolucen que se formaban, cuando yo me, no voy a decir la palabra, porque aquí no es pito, pero, este... No importa, puedes decir lo que sea. ¿Verdad? No estamos en televisión. No, pero no voy a decir esto, que tú me acabas de hablar, porque esta palabra no va, ¿verdad? Pero, que se me ponía nervioso el que yo quiera ser muy, muy responsable, y estaba como dejando llevar a otra persona a que fuera responsable por mí. O sea, que no era tu culpa. En verdad, uno va aprendiendo. Y, de hecho, me ha pasado muchas veces que hay invitados que no saben nada de tecnología, como en ese momento yo no sabe tampoco nada, y cuando voy a hacer el programa, ¿qué sucede? El hombre no sabe tecnología, y tengo que hacer el programa por teléfono. ¿Verdad? Esas son las cosas que uno va aprendiendo. Y así, pues, lo positivo, yo diría que fue eso, el haberlos conocido. Ok, ese fue el punto de José Luis. Fabio, háblanos de tus inicios. Háblanos de los bonitos primero, los bonitos. Cuando decidimos crear esto primero juntos para... Porque se ríe. Bueno, pues ya antes nos hemos conocido con Gembo en el canal Hola TV. Luego le contamos la historia de lo que pasó allá. Pero lo importante aquí fue que aprendimos a hacer una unión y que en un grupo, pues, a pesar de que cada uno tenía sus diferencias en X, Y motivo, logramos crear una propuesta audiovisual como es Unlimited Latium Production. Y la verdad que de Gembo, pues, también aprendí muchas cosas sobre todo el espacio de redes. Yo vengo, pues, con una trayectoria de motoaventuras, de viajes en motocicleta, de cómo hacer un programa también. Incluso hicimos varias ediciones y entre los dos, los conocimientos que unimos, haciendo las ediciones de Unlimited Latium Production, sacábamos cosas de verdad muy agradables. Bueno, pues, ya luego conocí a José Luis. ¿José Luis? Sí, siempre. He dicho José Wí. José Wí. ¿El qué? El HD. El HD. No HP, sino el HD. Estoy diciendo, HD. Y la verdad, pues, siempre fue una... Ha sido una buena amistad. Siempre llegaba yo a sabotearlo y a molestarlo, pues, con su idea de High Definition. Le decíamos HP, pero era HD. Y la verdad es que lo más bonito, pues, de todo este cuento es que se ha creado, a pesar de algunos inconvenientes, que más adelante vamos a hablar de ellos, se ha creado una bella amistad. Y yo me encontraba a José Luis en algunos eventos que he estado grabando y, bueno, normalmente, pues, yo y él no tenemos ningún inconveniente, mucho menos, pues, con Gen Boy. Hemos hablado de Gen Boy, tú y yo. Sí, pues, que es una... Ellos hablaban de mí y a la misma vez yo me he reunido con él a hablar de José Luis. Sí, sí, sí. Ha sido como algo... A mí no se me ponen las gorras rojas porque yo soy la grito. Pero sí, la he escuchado. Sí, hemos hablado de Gen Boy. Gen Boy, la verdad, pues, nada malo. Si no, lo peor, pues, que es de Gen Boy, nada más. Nada malo. La verdad que es de Gen Boy, nada malo, ¿sí o qué? No le puedes decir Gen Boy, nada malo. Gen Boy, nada malo. No, ya te digo todo. Cualquier cosa es permitido aquí en este podcast. Y lo importante, pues, como les digo, es el conocimiento que cada uno hemos llegado a aprender, tanto de José Luis, del Gen Boy, de a veces la paciencia que tiene este Gen Boy, que la verdad es algo que, que desde el canal en Hola TV, algo que siempre han mirado de él, es la paciencia. Pues, mire, esa paciencia me la transmitió. O sea, la paciencia a Gen Boy, entonces, eso sí, la verdad. ¿Tú crees que tuviste paciencia? Sí, bueno, hay momentos que yo, perdóname que te interrumpa, hay momentos que yo entiendo que me salté, ¿verdad? Como todo ser humano, porque desconocía hasta dónde podía llegar, hasta dónde podía hacer cosas. Pero, no, creé paciencia, fíjate, ahora mismo tengo paciencia con todos los que me rodean, con luego hacer un programa, el que me va a contratar me quiere pagar una porquería. Hay que tener paciencia. No, 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 sí, es verdad. ¿Entiendes? Todavía hay otros por ahí. Eso nos pasa a todos. Un amigo, un amigo de Gen Boy, bien amigo de Gen Boy, que habla mal de él. Tirar el medio, tirar el medio. No, esto es multitud, tú sabes. Sí. Entonces, esto es multitud, que es amigo de los otros. Simplemente, no hay nada contra él, simplemente es que entendí que muchas veces, tú no tienes por qué uno, en este caso de la sociedad que te cogí la palabra, que uno debe ir a nivel personal con ya, con la gente ni con los compañeros. No, no, no. Mira, estamos en las redes sociales y hay que apoyarnos. Hablando de este principado, de Héctor Multitud, con mucho respeto a Héctor Multitud, un saludo acá. Un saludo a Héctor. Te queremos muchísimo, no tenemos nada en contra de ti personal, pero hay algo. Yo sí lo he saludado y lo he visto como dos o tres veces. Ah, sí, no tengo nada que ver ahí. Pero esto se lo quiero decir públicamente. Hace poquito, nosotros hicimos una actividad en el Matamonchi, este, de disfraz, y nosotros queríamos contar con él para hacer esta actividad. Y él como que dijo que sí, hicimos la promo haciendo la foto de él, de hecho la podemos mostrar, se la puedo enseñar después. Pero de la noche a la mañana dijo que no, que tenía otra actividad. O sea, a última hora dijo que no, que tenía otra actividad. Eso no fue conmigo, eso fue a través de otra persona que hicimos el contacto con él, porque yo, para hablar con esta multitud, es imposible. El individuo me empezó a enviar solicitudes de amistad por Facebook, como queriendo decir, dale, acepta, me acepta, me acepta. Pero yo se la negaba y a los cinco minutos volví a la solicitud. Volví y se la negaba y a los cinco minutos volví a la solicitud. Mira, si tú no vienes, te has invitado, puedes venir aquí y hablamos y resolvemos todos los problemas que hayamos tenido en el pasado, porque yo no quiero tener problemas con nadie del pasado. Los mismos problemas que más adelante los van a ver, que he tenido con José Luis, los he tenido con Fabio. Y mira, estamos aquí de lo más tranquilos. A lo mejor José Luis no quiso venir para acá y tampoco Fabio. Pues mira, están aquí. No, si no fueran por los 500 pesitos que vos creces. Sí. Ay, lo ofrecié muy poquito. Calla boca, calla boca. No, 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 no. No, no le digas. Pero yo sinceramente te digo, yo mencioné ahora lo de Héctor, y Héctor sabe que yo me lo he encontrado en muchas actividades. Pero fue básicamente en la forma que yo conocía a Héctor. ¿Verdad? Que no queremos darle pauta aquí. Yo les voy a decir qué fue lo que pasó. Héctor, antes de nosotros abrir Unlimited Production, José Luis, ya teníamos en mente el nombre de José Luis, High Definition, que eso fue algo que él y yo nos sentamos y empezamos a hacer tarjetas y las empezamos a repartir. Correcto. Y Héctor quería que yo hiciera un trabajo con él similar al que yo estoy haciendo hoy en día, pero a la misma vez yo te ayudo, yo te apoyo. Pero él quería que yo firmara un contrato, me dice, no, tú me perteneces a mí, que ta, 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 ta. Se lo digo para aquellas personas que trabajan con él, sepan lo que pasó conmigo y aquí tengo testigo. Y de la noche a la mañana me dice, no, que por qué tú metes a José Luis, que ta, 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 aquello, lo otro. Y yo le digo, mira, a mí no me hable. Llama a José Luis y resuelve con él. Que ustedes se comunicaron, no sé si ustedes se comunicaron y tuvieron alguna, pero eso fue lo que yo le dije. Yo no le podía negar el trabajo a José Luis ni el trabajo a Fabio por un capricho de una persona que se creía el único aquí en la ciudad. El único. Y me disculpa que te lo diga de esa manera. Si tú quieres, si tú quieres, de verdad, y mira cómo te lo digo, si tú quieres desmentirme o quieres resolver ese problema, ven aquí, siéntate con nosotros y hablamos de lo más tranquilo. Que el público sepa quién eres ante las cámaras. Porque si yo algo he hecho y se lo he hecho a ellos también, es que les he dicho las cosas de frente. ¿Cierto o falso? Cierto. Yo creo que en el caso, para que te tomes la parada. No, no, dale, dale. Yo creo que en este caso hay dos cosas importantes que decir. Yo conozco a esta multitud por la, cuando comienzo con Gen Boy, pero vi, eso fue de las dos cosas positivas que puedo entender. Entonces, vi una persona que hay que admitirlo, el tipo es un fajo, el tipo se mete donde sea. En todas. Y hay que crear, hay que crear en uno ese tipo de actitud, pero no la actitud de como, hay veces que uno trata como de, no estoy hablando de él, estoy hablando de cualquiera, que trata de pisotear a otro en las redes sociales. Ahora mismo estamos aquí reunidos, no tenemos las mismas opiniones iguales, pero estamos aquí haciendo algo en común para el bien de, para que sigan el ejemplo. Para que la gente sepa que ese problema no lo mostramos al público. No, no, no. Esos problemas se muestran aquí entre nosotros y se lo dicen cabrona, porque se quieren cabronar, va, se va dos o tres semanas y después me dicen, ay, Gen Boy, tú tenías razón, o yo lo llamo a alguien. Ay, qué pasó, ay, pasó, pasó, tuvimos diferencias y yo creo que como dijo Gen Boy al principio, este negocio, porque es un negocio, se tiene que dejar como negocio. Hay veces que no estamos de acuerdo en unas cosas, pero eso es lo que sucede. Hay que separar lo que es el amor a la amistad, el respeto de ser humano y el negocio. Pues sinceramente ahora mismo estamos aquí hablando de una persona que no se puede defender, ¿verdad? Y no estamos dándole pauta al hombre, simplemente lo que queremos es decirle que tenga mucho éxito lo que está haciendo, porque sinceramente gracias a sus críticas y a sus cosas me empujó más a hacer lo que yo estoy haciendo ahora. Bueno. ¿Entiendes? Me ayudó. Le sacó provecho, eso es lo importante. Le sacó provecho. Claro, claro. Yo antes de continuar ya vamos a dejar a Héctor Multitud. Y tengo un millón cuatrocientos mil alcanzados. Vamos a dejar a Héctor Multitud para otro programa porque no le queremos dar promoción. No, no, estamos dándole mucha promoción. Yo quiero, antes de ir al corte, yo creo que Fabio diga un resumen de cómo fue ese proceso que él, oye, Fabio y yo, by the way, Fabio y yo, hoy en día somos los mejores amigos, él cuando me necesita, yo voy y lo ayudo. Cuando él necesita de mí, vamos y nos comunicamos. Hemos trabajado en producciones muchísimas veces, pero cuando él llegó a mi lugar de trabajo, no fueron como que las mejores condiciones. Bueno, eso fue lo que, lo que pasó. ¿Qué te pintaron? Bueno, inicialmente yo llego a Ola TV por buscar en internet y veo ese canal y me da por ir a ver qué tal es. Y bueno, yo viniendo del cuento mío de hacer realización en televisión, de motos, de viajes, todo eso. Y bueno, vamos a meternos en este cuento y hablo allá, ta, ta, ta. Hago mi primera presentación, me pasa una chica, incluso colombiana también, de Medellín, de donde vengo. Y comienza a hacer la presentación y bueno, yo sabía que se equivocó en una parte, entonces yo simplemente dije, no, cortemos, dacámoslo de nuevo. Y fue lo que hice en ese momento y se siguió pues la entrevista, ta, ta, ta. Cuando a las que, o sea, más al siguiente día, grabó esa primera entrevista que yo entraba allá como productor y bueno, mucha cosa. Llegan y me dice, Oscar, Oscar, no darse, me dice, venga, que usted llegó aquí a mandar. Y yo, a mandar, ¿a mandar a quién? Entonces, no, 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 los muchachos me pusieron queja de que usted llegó aquí a mandar. Y yo, no, un momentico, yo no iba a mandar, simplemente paré una grabación que sabía que se equivocó la niña que me estaba entrevistando y dije, repitámosla para que diga las cosas bien. No fue más. Y entonces me pusieron aquí al señor Jemboy como en contra y yo dije, venga, yo no vine a mandar, yo vine, incluso como no me dijo quién era, yo paré a la chica que estaba de productora, ¿me recuerda el nombre? Jacqueline. No, Jacqueline, no, esta otra niña venezolana. No, no, María, María. María, entonces le dije, venga, María, si tiene algo que decirme, incluso un saludito si nos está viendo. Ah, excelente trabajo profesional. Saludos a María, yo no tengo ese problema con María, María es una amiga, de hecho yo, te voy a decir algo, a María también me la pusieron en contra y nos llevaron y casi ella y yo también nos llevábamos, pero después como que... Después entendimos, entonces bueno, contándoles ahí un poquito la historia, llego donde María, hablo incluso con el hermano de Jemboy, que no sabía que era el hermano de Jemboy, que estaba allá, y le digo, venga, parce, si de pronto al yo decirle esto, yo no vine a mandar, yo vine simplemente a colaborar y a que este canal salga adelante también y que todos salgamos adelante. Incluso cogí a Jemboy y también le dije lo mismo y Jemboy quedó como, no, yo no he dicho nada. Ahora, resulta que este señor Oscar era el que estaba inventando las cosas para que yo me viera con este señor también de enemigo y viceversa, él como que hacía lo mismo con él. Es más, entonces las producciones veíamos prácticamente encontrados ahí, porque ninguno de los dos sabíamos que Oscar vivía envenenando a Jemboy y a todos los demás y viceversa a mí con todos los demás. Entonces me decía, no le pare bolas al boricua, que tal cosa. No, no, deje lo que hable. El de Bayabón, el de Bayabón. Hasta que, bueno, llegó un momento que ellos me incumplieron con muchas cosas y yo le, una vez, o sea, hablé con Jemboy y le dije, Jemboy, yo de aquí me voy. No, que le cambie el nombre al programa, al programa que había creado, incluso con la idea con Richard, un saludo a Richard también, que nos va a estar viendo. Hasta también está involucrado. Oiga. ¿Cuál Richard? ¿Richard es el señor este? Sí, Richard registró. Y luego Richard dice, dice, Richard, sí, hagamos, ve, creemos algo. Y entonces le parece, creamos Vivo TVO y lo creamos. Y ahí mismo, a los pocos días, yo comienzo a sacar Vivo TVO y a sacar rutas en bicicleta, moto y todo el cuento. Y me llama Jemboy. Ve, Fabio, el programa está chévere. Pero es que el nombre está como a, me quiso decir, atentando como a canal y no a programa de televisión. Y entonces que el señor, ¿cómo es que se llama? Este señor de Canadá, me ha dicho que yo le cambié. Entonces yo le dije a Jemboy, va, dígale a ese señor que primero me voy del canal a cambiarle el nombre. Porque ya he invertido tiempo en diseño, tiempo en redes y mucha cosa para llegar un momento u otro a cambiarlo. Y después de más de, ¿qué? Dos o tres meses, dos meses de estarlo sacando al aire. Entonces, bueno, y con esta gente, pues como no me pagaron una plata, mejor dicho, entonces quedó la cosa ahí que me prometieron. No salieron con nada. A lo último se logró cuadrar algo, pero lo pagó fue el cliente de Hola TV. No lo pagó Hola TV. Claro. Y eso, muchas gracias a Richard. Richard fue el que me prestó la corporación para poder cobrar porque no podía cobrar. Bueno, entonces llega ahí, este cuento, y ya me retiro. Ya le digo a Jemboy, ve, no, usted sabe qué, yo me voy de aquí. No aguanto más, eso no es para mí. Y bueno, ya mucha gente me ha dicho, ojo con el canal, está este señor, ta, 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 ta. Y sin embargo, en un momento en el canal, como son las cosas, dije, pensé, disculpen la palabra, pero este huevón va a ser hasta bien parcero mío más adelante. Pensé así. O sea, acá estamos muy rivales, va a ser de pronto hasta mi mejor amigo acá. Lo pensé, y en ese momento vivíamos en choques con Jemboy por cosas externas, nada personal, simplemente le decían cosas a él, y el hombre pues prevenido, y yo también prevenido porque no sabíamos. Pero le dije, no, yo me voy, si necesita algo, pues con mucho gusto. Y después ya nos reencontramos, él también sale del canal, incluso este micrófono parecido, ¿no? A uno del canal. Por eso le voy a llover el día, ven, 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 me acordé a ese señor. Eso lo vamos, mira, antes que continuemos, esos detalles de Ola TV, vamos a tocarlos cuando vengamos de este pequeño corte. Así que no se vaya a nadie, ya regresamos. En Unnomered Productions tenemos el espacio para anunciarte e incrementar tus ventas como empresario o artista. Comunícate al 561-850-3725 y pregunta por nuestros planes de mercadeo. Cuéntanos tu emprendimiento y nosotros trabajaremos para potencializar y llegar a miles de personas en todo el mundo a través de las redes sociales. En Unnomered Productions siempre pensamos en ti. Unnomered Productions Hoy seguimos aquí, después de este gran corte, junto a José Luis y Fabio Lazo, aquí en este podcast, a solas con Gemboy. Venimos hablando... Ustedes están a solas, está con nosotros. No, ustedes están a solas conmigo. Estamos a solas conmigo. Estamos aquí tranquilos, conversando algunos de esos momentos buenos y malos que pasamos en el pasado. Y hoy en día estamos aquí celebrando que cada uno de nosotros... Salud, salud, salud. Que cada uno de nosotros pase lo que es eso. Salud, salud, salud. Esto no es una prueba de... Norina. No. No. Algo parecido. Algo parecido. Ok. Eso que habló Fabio antes de Comerciales fue cierto. Lo que dijo José Luis también, de cómo nos conocimos. Él llegó al canal. De hecho, él trataba de ir muchas veces al canal, de tener alguna opción para poder hacer algo allí. Y no lo tomaban en cuenta. No sé. Pero tú viste algo. Sí. Yo vi algo, yo vi algo, y a la misma vez, pero no lo podía hacer en el canal porque imagínate, no se podía hacer. Yo en realidad, si nos podemos hablar de lo que pasó en Hola TV, este programa no va a dar. Este programa no va a dar por la simple razón de que lo que pasó en Hola TV fue un proceso muy alarmante. Este, yo creo que todas las personas que trabajaron allí, yo sé que Fabio también estuvo allí, no han pasado, no han pasado la mínima parte de lo que yo pasé en ese lugar. Porque yo era de los que tenía que estar allí a las seis de la mañana, producirles a todo el mundo, a cuanto imbécil llegaba allí, a decir, mira, yo quiero mi programa. Y después te exigían, no pagaban ni un fucking centavo y querían exigirte también cómo hacerle el programa de ellos. No he dicho el nombre de ninguno de ellos, pero se pasaban allí y después llamaban a Easy, mira que ese jamboy que está allá arriba, mira lo que hizo, aquello y lo otro. Cuando yo tenía cuatro fucking programas para producir en un solo día. Eso, de eso sí, soy testigos. Querían que este que está aquí, mi hermano se fue. No, yo no puedo, yo me voy. Y qué pena que no está aquí, porque si yo estuviera aquí, estuviera diciendo siempre la... Lo que yo les dije, lo que más admiré de Jamboy en ese canal, esa paciencia. Este señor era, Boricua. Boricua. No, y de hecho, a veces estábamos en vivo y él me llamaba. ¡Eh, Boricua, ven por acá! Y no es eso. A veces habían invitados especiales que vinieran de lejos y yo, aparte de ser productor, también era presentador, tenía mi programa allí. Y yo quería, mira, déjame conocerte José Luis, ¿qué tal? Y me gritaba al frente de José Luis, o me gritaba al frente de los poderos. Pero hay que ver una cosa, hay que ver una cosa. Yo, sinceramente, lo fui conociendo poco a poco, viéndolo, su actitud ante la gente. Sinceramente, él lo único que tiene es el nombre, porque nunca me demostró educación, nunca había educación ni respeto a los que trabajaban con él. Desafortunadamente. Yo le voy a decir una cosa, yo le tengo un poco de respeto a Oscar, poniendo, aparte de esto, yo le tengo un poco, un poquito de respeto. No, porque me refiero él a la gente. Pero lo que pasó en el canal, lo que pasó allí en el canal, yo eso sí que no se lo perdono. Él después me llamó, me pidió disculpas, él se puso a decir que yo le robé un montón de cosas del canal. Sí, yo también. Pero yo sé que eso venía a raíz de otras consecuencias. El canal tenía un dueño que vivía en otro lado, tenía otro dueño que estaba por acá. Y cuando venían a ver, después querían afilarse con Mega TV. Eso, eso no lo vamos a hablar. Lo que vamos a hablar es que José Luis y Fabio están aquí en mi programa y están aquí aliviando penas. Hay algo que el público sí quisiera saber y lo vamos a poner a prueba ahora. Porque si yo le digo a José Luis, José Luis, invéntate algo malo que pasó, no vamos a terminar. Yo quiero que José Luis y Fabio, y yo lo voy a hacer al final, que José Luis diga qué no le gustaba de Fabio y qué no le gustaba de mí. Quiero que Fabio diga qué no le gustaba de José Luis y qué no le gustaba de mí. Y yo al final, pues, yo digo mi punto. Pero yo quiero empezar con José Luis. No, claro. No, claro. Ahí se agarra. Yo sinceramente, yo te voy a decir, no es que no me gustaba. Simplemente es que donde manda capitán, nos manda marinero. Estamos claros. Como tú siempre decías, que yo no lo entendí en ese momento. Pues, todos somos líderes. Aquí somos tres. No, no, pero yo quiero que tú nos digas lo que no te gustaba de él o lo que no te gustaba de mí. No, de Fabio no me puede gustar porque no era mi tipo ni tampoco tú eres mi tipo. O sea, no me gustaban, por cierto, como hombre no me atrae. Pero, no, simplemente con Fabio tenía tal vez el roce de que no tal vez, no quería vender, tal vez, o no tenía su miedo a buscar este patrocinador. Y yo decía, pero espera, necesitamos todos en el mismo barco. Pero también entendí que él hacía su trabajo técnico, que era muy, de verdad, de un gran valor. Porque yo vi la parte esa, ¿verdad? Lo negativo para mí, porque estaba conociendo a todo el mundo. Y estaba también viendo lo positivo de los trabajos que hacía con el dron. Pero lo recibo que veía era como que, yo sé que es tímido, él es tímido. Eso, ¿verdad? No es, pues no siento el pendejo. Pero es tímido y eso hay que valorizar. Porque él siempre lo dijo. Y que soy, no estoy muy, estoy tímido para vender. Pero entonces yo creo que sería solamente eso. Y aparte de que teníamos esos roces, contigo también tengo que hablar o con lo de Fabio. No, termina con él. Con lo de Fabio. Básicamente era eso. Yo no veía que había como una, como igualdad, ¿verdad? En el momento. Pero yo entendí, después, ahora que estoy solo, es que entiendo el trabajo que él hacía. Y que tiene un gran valor. Porque sinceramente, en ese momento yo no lo veía así, pero ahora lo veo diferente. ¿Me entiendes? Porque no es lo mismo llamar al diablo que tenerlo venir. Lo que tenía antes no lo vea hasta ahora. Exacto. Después de los dolores de cabeza, ¿qué lo viene? Después de los dolores de cabeza, ¿cómo lo dice? Y de encuentro tal vez, malentendido. Pero sinceramente yo creo que aprendí muchísimo de cómo él siempre, aparte de lo que puedo decir que vi negativo, porque no soy negativo, es cada quien con su tema, ¿verdad? Cada loco con su tema. Y que cada quien no es tan introvertido, perdón, tan extrovertido como yo. Y hay muchas personas que son introvertidas. ¿Sabes qué? Sí, sí. Yo no puedo juzgar a nadie por eso ahora, ¿me entiendes? ¿Y ahora de mí? Y ahora de Game Boy. Pero te hago un paro. Dale duro, dale duro. ¿Estás en mi programa? No, no, choc. Un Game Boy simplemente fue que en mi programa, él se aprovechaba y ponía los anuncios de él y me tapaba con sus anuncios a mis invitados. Oye, pero ¿qué cojones? Ajá, para que tú... Hasta que le hacía el programa no podía ponerle los anuncios míos. Pero, no, pues espera, para que tú, para ustedes vean. Yo dije, pero ven acá, por si se está poniendo encima. Todavía varias veces te lo dije. Y tú decías, no, pero hay que darle promoción. Esto es como si fuera a Televisión. Yo estoy claro, yo estoy claro que había que crear y sinceramente se hizo mucha maravilla sin nada. Claro. Igualmente como digo eso, que es en broma y en serio, puedo decir que desde Game Boy, lo más que pasó es que llega un momento en que tú eres como un gallo adicional en la granja y tú quieres poner tus puntos. Y como dice Game Boy, alguien tiene que ser el jefe y ese serás tú. No, pero fíjense que cuando se creó un límite... Había que seguir una regla. Y en el que tenía la experiencia, no la matrícula. No, la matrícula la tenía. Así que tenía que seguir. Claro, pero yo nunca me consideré el jefe de ustedes. No, y nunca maltrataste. Me maltrataste a mí ni a nadie. No, no, no. En cuestión a imponerte. Como hay otros que, ya hemos hablado aquí en la mesa, que se imponen. O sea, aunque estén mal, no es lo que yo diga y como yo diga. Sí, es verdad. Game Boy explicaba, a veces se encojonaba con uno. Tal vez nos levantábamos de la mesa y seguimos caminando. Después nos llamábamos, vamos a darnos una cervecita o hablar. Y que yo decía a Game Boy, simplemente Game Boy, estamos conociéndonos. Me acuerdo de eso. En varias ocasiones, nos estamos conociéndonos. Yo no soy fácil. Así que yo diría que la parte mala, yo diría que no puedo enumerar las malas porque me tapan las buenas. O sea, las buenas son mucho más que lo negativo que puedo decir de Game Boy o de Fabio. Un aplauso a funcionar. Bueno, vean, yo les comento pues. Bueno, José Luis dice, se cabronaba o algo así, que porque yo no vendía. Bueno, sino que todo, cuando yo llegué acá, y algo sí fui muy claro con Game Boy, y le dije, vean, parce, yo soy productor y el cuento mío es realización de esta vaina. Ya de venta, y Game Boy me lo ha dicho, no, porque inicialmente habíamos hablado con Game Boy para crear un límite de la team production, pues que no se llamaba así, simplemente para organizarnos los dos y montar algo. Y él me dice, Game Boy, no, tengo la persona perfecta que nos va a vender esto. Y los vendí, y los vendí, no los vendí, los vendí para el carajo. Entonces yo digo, ah, no, listo, parce, porque yo en venta, la verdad, las he hecho, porque lo hice allá en Colombia, pero acá, primero que todo, el manejo inglés, pues, nulo, entonces es difícil, y la parte que José Luis, pues, él decía, no, él es esto, 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 me lo han dicho, el máster en ventas. Entonces este me dice a mí, Fabio, vamos a meter a José Luis, vos lo vas a conocer. A José Luis. Yo, listo, no, el hombre, el hombre es el perfecto para las ventas. Yo, listo, porque vos sabes que yo, o sea, yo lo puedo acompañar y, bueno, y negociar o algo, pero yo irme a meter a un negocio a vender, pues, es otro cuento, ¿sí? Y después a producir. Entonces yo vengo a esa producida, yo a la producción, y así habíamos quedado claros con Gen Boy. Gen Boy dice, listo, ¿no? Entonces usted encárguese de las ventas, que tal, tal, tal cosa, nosotros nos encargamos de la producción y, claro, pues, cuando podamos ayudar o conocer algo, vendemos, porque esa era la idea. Entonces pasa el tiempo y veo yo, nada, yo, venga, Gen Boy, y, parce, no era que José Luis era el astro de las ventas, es que no, por ahí tiene algo, tal cosa, y yo, parce, es que no podemos vivir de eso, o sea, aquí estamos, yo compré un equipo que incluía un mixer para mezclar estas cámaras, y le digo, venga, es que estamos haciendo, no, que esto, que esto, y, pues, en cierta forma, como que lo defendía, hasta que una vez él mismo me dice, no, es que la verdad, José Luis me ha hecho un carajo, y yo, padre, apenas viene a dar cuenta, o sea, ya, es esto, o sea, no nos da, es que así no nos da, y ya comienza, pues, como esa parte, o sea, pero en sí, pues, yo, contra José Luis, como, como persona, esto, no tengo absolutamente nada, simplemente era que Gen Boy me lo vendió como el vendedor estrella, y yo esperaba eso, pues, era, era como lo normal, ¿no? Si usted le dice, ve, Fabio es el super volador de dedos, y se la pasa chocándolo, dice, venga, este man, ¿qué pasó? Entonces, eso es lo que me pasó, entonces yo tenía una expectativa muy alta con, con José Luis, incluso lo miraba muy extrovertido, y yo, no, este man es el propio, cuando las ventas, nada, 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 y yo, no, no, estamos perdiendo tiempo, parcero. Entonces, eso fue realmente lo que pasó, pues, como de pronto en la, en la separación de, de un límite, si realmente, pues, yo nunca estuve dentro de los papeles originales, estaban ellos dos, pero, yo hacía parte, pues, del grupo, y estaba pendiente, hicimos muchas cosas, y en cuanto a Gen Boy, pues, lo que me, la verdad, la verdad, como dicen ustedes, Tíralo del medio, chico, que ahora vamos a... Sí, ya, lo que me encabronaba... Yo, por lo menos, a mí no me dijo que se encabronaba, por lo menos. Lo que me encabronaba de Gen Boy, en cierta forma, era que este man, manejando inglés, aliento de esto como un berrán, conoce mucho, el pulpo, el pulpo es un pulpo este man nada, tampoco que vendía que eran como los cerebros de esta organización, o sea yo venía a poner mi manito en el sentido de producción y yo me defiendo pero este man pues es un pulpo manejando muchas cosas, sonido hasta guitarrista ventrílogo, que no es este cliente pues si me entiende, entonces yo miraba a este man como quieto y simplemente me decía vamos a hacer tal cosa en el Matamonchi, y allá íbamos de gratis ¿Por qué no me digas eso? porque comiste comiste tostones comiste tostones y con carne frita con eso que nos pagaban pero era muy mínima, entonces yo decía no, Jembo, está estábamos perdiendo el tiempo aquí con esto eso fue realmente lo que lo que pasó, sin embargo pues la amistad con Jembo, a pesar de las de los choques más que de trabajo fue eso y hemos hecho muchas, muchas producciones y aquí estamos aquí estamos y con José Luis, y con José Luis, me lo he encontrado varios veces por ahí, y siempre le digo José Luis y José Luis, por si ustedes no lo sabían tiene presidenta de Club de Pan claro, claro o sea, ahora casi no puedo ahí es donde lo ven pero bien, bien bueno ahora les voy a decir yo lo que no me gustaba de ustedes a lo mejor nunca se lo dije ni se lo dije a nadie ah bueno las cosas buenas de Jembo son las chuletas arroz con anduras bueno con tostona antes que empiece cocina bien bueno y las costillas sabrosas continúa cabrón esos pichos tú sabes que te voy a cobrar el talent fee por promocionar un negocio en mi programa aunque sea mío aunque sea mío cuál fue el talent fee decir que yo soy un buen cocinero pues mire como locutor tal vez no es lo mejor como animador pero pueden contratarlo como cocinero verdad sinceramente excelente no es para que me tire ahora con más cara para que me tire con ganas entiendo yo creo que sí yo creo en este caso yo creo que estaba yo cocinero bueno yo voy a empezar primero con Fabio porque yo creo que si yo pongo la balanza aquí al frente de mí la balanza iba así o no sé si iba así no estaba ahí más o menos en realidad de Fabio lo único que yo puedo decir malo de Fabio es algo breve coño es algo breve eh el de Fabio era que a veces íbamos a un lugar esto yo nunca se lo he dicho estamos vivos no te molestes conmigo a veces íbamos a un lugar donde habían personalidades o sea lo que sea y Fabio es del tipo de persona que cuando empieza una conversación hay que esperar que la termine porque él te inventa de que ah yo decía esto en Colombia después sigue el cuento que estaban con la TV que es bueno no es malo yo no estoy diciendo que eso es malo pero él es el tipo de persona que cada vez que íbamos a un lugar este a veces yo me quedaba hasta solo recogiendo la los equipos que sea que que sea los otros yo sé que un día viene conmigo y eso que era tímido no y eso que era tímido y que no ha hecho nada exacto pero él es de la persona que empieza una cosa pero tú sabes qué he admirado esa parte de él porque si Fabio no fuera así no distrae a la persona que de hablar con la persona decirle mira sabes Fabio es del tipo de persona que si es verdad a veces me encabronaba que yo tenía que recoger las cosas y yo estaba solo a veces hasta se iban estos dos cabrones se iban y me dejaban a mí imagínate y después querían cobrar después querían cobrar pero nada nada eso quedó atrás ya después eso después cambió y lo he visto de verdad que sí pues y lo he visto que era el primer y yo este que no se fue pues vámonos también no me da después de ahí las cosas cambiaron y no Fabio empezó a ayudar más yo sé que nos habíamos reunido a capítulo nosotros tres nos reunimos en mi casa estando nosotros nos reunimos en casa estando mi mamá enferma y yo gritando por las cuatro paredes pero no vamos a hablar de eso pero después de esa reunión este dialogamos y todo cambió todo cambió de parte de Fabio José Luis José Luis José Luis José Luis yo sé que este programa él lo hizo por mí pero no fue por Fabio muchas personas yo quiero muchas personas cuando cuando me ven por ahí en los restaurantes en los lugares públicos donde hay gente que me conoce lo primero que me pregunta el que me conoció en Hola TV me pregunta por Hola TV que me pregunta que si trabajé con estos multitudes ay ya sigo con esto cómo te va con esto el que me ve me ve me distingue me distingue con la persona con la que yo trabajé con el último ajá entonces hay veces que hay personas que me preguntan ay y lo que hacía con José Luis que estaba bien bonito aquello lo otro y yo ¿el programa o yo? no lo que hacíamos entre todos pero nada para las personas yo trabajo solo ellos también trabajan solo trabajamos a veces juntos compartimos a veces va mi cumpleaños a veces me visita y ya somos como una familia competente pero que a la misma vez nos apoyamos porque si no no estuvieran aquí ¿sabes? y si no no pueden cobrar el cheque que les voy a dar hoy cuando salgamos de aquí del programa José Luis hay algo y si te digo la realidad si te digo la realidad yo puedo hacer una lista de cosas que no me gustaban porque porque de tantas y tantas y tantas cosas solamente te voy a mencionar una a mi no me molestaba que tu te creas mejor que nadie a mi eso no me molestaba a mi no me molestaba que tu este hicieras las cosas a la manera tuya porque una era tu programa eso hay que entender él tenía su programa él quería hacer lo suyo y está bien pero tú sabes lo más que a mi me endiablaba de este cabrón y se lo digo ahora y lo está haciendo ahora mismo que siempre estaba con el fucking teléfono en la mano hablando con la gente cuando estábamos trabajando en vivo si está bien yo sé que él está en vivo ahora porque está en un programa los jueves a las 8 de la noche jueves a las 7 de la noche ahora a Florida y 8 de la noche ahora a Puerto Rico Latinoamérica y 12 de la madrugada en Tenerife España pues mira pues mira pues eso eso era lo que a mi me encabronaba de José y la otra cosa es que siempre llegaba tarde mira que cosa me decían él me llama José Luis La Boe no sé si era por el toro La Boe que siempre llegaba tarde la voy la voy porque ya va de camino porque fíjate que hoy en este programa llegó tarde también llegó tarde o sea sí porque imagínate para no perder la costumbre pero ¿por qué tú siempre llegas tarde? yo diría no es que llegue tarde que usted llega muy temprano no venga con excusa es que llegaron porque usted llega muy temprano no 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 dime dime una realidad la gente nos está escuchando ¿por qué siempre llegabas tarde? bueno ¿no te gusta llegar temprano? no porque me gusta pero ¿por qué? me gusta que hablen de él me gusta que hablen de mí se digan tú estabas esperando que llegáramos un día como hoy para decirle a todo el mundo que tú llegas tarde a los lugares sí mira yo te voy a decir que he mejorado eso eso yo me encodono cuando no llegan a tiempo lo he mejorado tanto porque hoy llegó tarde hoy llegó tarde hoy llegó tarde porque empezamos 15 minutos tarde de la hora de grabación pero tú estás bien pero también gracias el único que después no te ha apoyado porque no te ha apoyado ahí vi el nombre de Fabio Lazo no miren miren chicos de verdad no no sinceramente yo te digo Alberto y me gusta tu programa y espero claro miren esto que estoy haciendo ahora diferente estos podcast este lo quiero hacer más seguido no les quiero decir que vengan la semana que viene porque sería injusto ustedes tienen su trabajo se cansan de uno pero sí me gustaría el mes que viene venir aquí otra vez vamos a hacerlo mensualmente para tirarnos con todo aunque se hable de un tema X alguna anécdota Fabio tiene muchísimas anécdotas mira una cosa que no me gusta de Jim Boy aprovechar él es estadista él es de Pierluisi él es Pierluisi de Santini todos esos locos que están por allá yo sinceramente yo no sabes el único estadista con que yo trabajo y que quiero tanto es a Jim Boy mira eso lo vamos a hablar en otro programa y te voy a mandar como naranja así fue que nos conocimos hablando con con este hombre con Izquierdo el poeta Izquierdo Izquierdo uno que ha pedido Izquierdo yo lo que es Izquierdo que es poeta en Puerto Rico que antes era estadista perdón antes era independentista y ahora es estadista y en ese momento hubo un programa sobre política y nos invitaron mira en realidad yo estoy contento de haberlos tenido en esta noche yo quisiera que ustedes se dirigieran a su cámara y le dijera a su público como los pueden seguir donde los pueden ver y que día los pueden ver a ustedes dale dale Fabio vamos a empezar por Fabio bueno yo tengo una empresa que se llama Falavision mi número es 561 503 0244 hago todo lo que es relacionado con producción teleodrome fotografía video y asesoro a muchos Realtor para sus presentaciones en estos momentos es el trabajo como que más hago es con Realtor venta de propiedades entonces ahí me pueden conseguir gracias Jim Boy por así que si usted es Realtor y necesita un asesoramiento con Fabio Lazo usted puede comunicarse con él y tiene su oficina también aquí en estas instalaciones que pueden venir con él también a citarse con él José Luis bueno a mí me pueden conseguir en Facebook José Luis Rosario en Instagram como José Luis High Definition en YouTube en mi canal hasta que se rompa el cuero y en Instagram como José Luis High Definition los lunes contra la pared con Antonio Carrillo María que mucho aprendido contigo de 7 a 8 hora Florida 8 de la noche hora de Puerto Rico y 12 de la media noche en Tenerife España porque sinceramente estamos creciendo por ese lado un hombre internacional y estamos pues ustedes están trabajando los jueves hasta que se rompa el cuero pues ya el lunes perdón contra la pared va dirigido a lo que es regularmente la música músicos de Latin Jazz afrocaribeños ya los jueves pues yo es un tema abierto como el de esta noche que estoy con una persona de Tenerife una Tik Tok Lera y una muchacha que canta en las calles de España para el sustento de su familia y eso son historias pues que aparecen en mi canal así que estamos a sus órdenes me pueden conseguir en cualquiera de estos en cualquiera de estos partes de las redes ahí lo tienen damas y caballeros un fuerte aplauso para José Luis y a Fabio Lazo para haber estado aquí está mi tarjeta en esta noche tengo tarjeta tengo tarjeta la semana que viene yo voy a tener otros invitados aquí en este podcast que también tengo para los que no sepan Tomatun Break está en su quinto aniversario este próximo mes de mayo y también estaremos haciendo espero que después saco de ir el cuello me envíen yo quiero que también sepan que también vamos a hacer nuestro último show de Tomatun Break más detalles se lo vamos a estar diciendo bueno eso dicen los artistas siempre están retirando después vienen están dos años y dicen escucha 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 en gira mundial Tomatun Break yo no me estoy retirando lo que sí vamos a terminar con Tomatun Break porque vamos a hacer otros proyectos y este es uno de ellos espero que les haya gustado el mes que viene estos dos cabezones vengan aquí de nuevo y nos vengamos con otro tema diferente ya montamos a HP HP no HM ya montamos a HM podemos mandar hablar de otro tema o José puede estar aquí conmigo hablando de sinceramente perdón que te diga esto perdón no estoy muy vamos a decirlo en español estoy bien excitado no soy como muy bien excited en inglés de estar en tu programa y sinceramente yo te voy a decir que auguro mucho éxito en tu podcast de verdad que es diferente porque yo no sabía que me iban a decir tantas tantas pendejas en la cara y no hay un como y como Jembo y le gusta la lucha libre yo pensaba que fuera un cuadrilátero un ring para irnos con la soga tirarme desde el tercer la cuerda eso quiere decir que todavía ve mi programa ahora ya yo sé ya que tengo que venir más preparado para la próxima bueno yo quiero recordarles que esto es una producción de un límite pero hecho aquí es donde hacemos todo tipo de producción audiovisual televisión radio videos musicales series videos aéreos además cubrimos todo tipo de eventos o sea se pueden comunicar con nosotros al 561-850-3725 el número está en pantalla nos vemos la semana que viene en otro podcast más aquí en Un Límite de Producto nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!